Saludos y buen día. En esta ocasión traemos una Dell Inspiron, es una todo en uno, es un modelo 3477. Vamos a explicar el paso a paso cómo abrirlo. Es un equipo fácil, muy sencillo y regalado, pero hago una observación por adelantado. Esta tapa no tiene tornillos para abrir, si bien lleva tornillos la base, no el equipo como tal la tapa, así que todo está sujetado por pura presión. Así que no vamos a necesitar herramientas especiales, navajas, tarjetas, cuñas como se ha visto en otros videos, más que pura paciencia. Tengan cuidado para no romper los candaditos y que la máquina, pues dejemos la tapa trasera floja y vayamos a tener algún problema. Si te gustaría saber más de nuestros videos, puedes buscarnos como Sopteco. Adentro de este canal encontrarás una lista de reproducción y todos nuestros videos los tenemos organizados por temas. Pues para empezar, como siempre lo hemos hecho, o en mi caso, tengo la costumbre de usar una microfibra para cuando ponemos las laptops, las computadoras, no maltratarlas, no rayarlas. Con mucho cuidado lo que vamos a hacer es ponerla boca abajo. Muy bien. Aquí la tenemos. Vamos a ver si se aprecia. Ahí se aprecia bien. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es, aquí podremos observar en esta base, aquí tenemos una tapita. Vamos a empezar removiendo esta tapa. A veces podemos simplemente con la mano o con una uña, no tengo uñas, sinceramente. Así que lo que vamos a hacer aquí tiene una pequeña hendidura. Voy a introducir un desarmador con cuidado y vamos a abrir. Como pueden ver, es muy, muy suave. Ahora lo que sigue nos vamos a topar con uno, dos, tres y cuatro tornillos. Vamos a removerlos con cuidado. Muy bien. Y el cuarto. No salió. He removido los cuatro tornillos. Ahora esta es lo que es la base. La agarramos, levantamos con cuidado, como si fuera una bisagra, y sale. Aquí tenemos las bases que agarran en los orificios. Muy bien. Ahora aquí es donde viene el cuidado que tenemos que tener. Debemos agarrar e introducir los dedos por la parte trasera. Muy bien. Y tenemos que jalar la tapa hacia arriba. Pero el cuidado es que al jalarla, la tapa se va a empezar a curviar hacia arriba de la parte central y va a empezar a soltar los broches. Voy a detener con una mano en esta parte de metal. Introducimos. Y tenemos que jalar hacia arriba, hacia arriba, de una manera firme, pero suave. Firme no quiere decir que lo hagamos fuerte, sino que lo hagamos de una manera concisa y procuramos hacerlo en un movimiento lentamente hacia arriba. Observemos. Estoy deteniendo, introduzco los dedos y empiezo a jalar hacia arriba. Suave. ¿Vieron? Muy bien. Vamos a girar la tapa. Podemos observar que todos los broches están enteros. Todos los broches de la tapa, ninguno se quebró y no están maltratados. Muy bien. ¿Con qué nos vamos a topar? Vamos a ver la cámara. Se ve. Muy bien. Aquí, por lo que estoy viendo, no tiene disco duro ni unidad sólida en esta parte. Posiblemente no venía o ya traía una actualización. Lo que vamos a hacer es remover este tornillo. Y voy a hacer una explicación rápida. Si quisiéramos quitar o instalar, quitar el disco duro o instalar una unidad sólida, quitamos el tornillo, sí, jalamos hacia un lado, hacia la izquierda. Si tuviera el disco duro, pues lo hubiéramos sacado. Yo aquí tengo una unidad sólida. Si pusiéramos aquí una unidad sólida, solamente tendríamos que introducir hacia enfrente. De esta manera, pudiéramos cambiar el disco duro a una unidad sólida 2.5, en caso que fuera la situación. Aquí no lo veo. Por tal motivo, voy a volverlo a poner y atornillar. Ahora, puedo ver aquí que tenemos la ventilación, tenemos lo que es el caloducto, el ventilador y su salida. Esta parte de aquí, creo que sí, es la cámara web del equipo, la cámara web. Ahora lo que vamos a hacer, pues es quitar esta tapa. Aquí tenemos las bocinas, speaker 1, speaker 2. El botón de encendido creo que es este que está al lado izquierdo y no veo gran cosa. Vamos a remover los tornillos para quitar la base y ver con qué nos vamos a topar. Sale uno. Tengan cuidado de no barrer la cabeza de los tornillos. Usen la punta correcta, como siempre he dicho. Van tres. Cuatro. Y cinco. Vamos a levantar la tapa. Ahí está, salió. Se sentía pegada. En caso que estén batallando, usen algún desarmador plano. En mi caso, pues, yo supongo que traigo una actualización, ya venía despegado. Pueden introducir con cuidado un desarmador. Con mucho cuidado para ir levantando e ir despegando. Háganlo con paciencia. Muy bien. Quitamos la tapa. ¿Y con qué nos vamos a topar? Es una tarjeta madre muy pequeña. Aquí tiene conectados los speakers, las bocinas, el flex del botón de encendido, unidad sólida Fury. Trae buena actualización. La memoria RAM se ve que es una Samsung. Es la original de fábrica. Aquí tenemos lo que es la unidad, la tarjeta de retina alámbrica, el cable de la webcam. Es algo muy pequeño. Pero vamos a explicar cómo actualizar memoria y si fuera una unidad sólida. Voy a empezar removiendo la unidad sólida, el tornillo que trae. Si quisiéramos quitar o poner una unidad sólida, observen que se quita de manera diagonal. Si quisiéramos instalar una unidad sólida, igual tendríamos que ponerla de manera diagonal. La presentamos y presionamos. No tiene chiste. La memoria RAM. Aquí tenemos la memoria RAM. Trae unos broches en las orillas. Vamos a jalar hacia afuera. Lo voy a hacer aquí con la uña. Se levantó y aviento hacia afuera el broche. Es diagonal. Sale. Fácil. Trae una actualización a data. No es de fábrica esta. Jalo hacia afuera. Diagonal. Eso sería la memoria RAM. Lo que es la unidad sólida M2. Y pues ya vimos si quisiéramos instalar una unidad sólida 2.5. Aquí va el procesador. Cuatro tornillos. Donde tendríamos que enviar la pasta térmica para este caloducto. Que va la ventilación. Aquí debe ir. Dice Wi-Fi. Vamos a quitar los tornillos. Y a ver cómo viene. Como pueden ver es algo muy sencillo. Tiene su tarjeta de retina alámbrica. Aquí tiene sus conectores que es la antena. Y demasiado práctico. No hay mucho que hablar. No hay mucho que ver. Igual si quisiéramos quitar la antena. Aflojamos este tornillo. Y como podemos ver también sale de manera diagonal. No la voy a remover porque no vino para eso el equipo. Muy bien. Vamos a volver a atornillar y a cerrar esta máquina. Costumbre mía. No pongan los tornillos hasta el fondo. No los aprieten hasta que estén todos. Ahora sí los apretamos. Muy bien. Vamos a poner la unidad sólida M2. Entra diagonal. Presentamos. Presionamos. Su tornillo. Pongan derechita la unidad. La memoria RAM. No entra si la tratamos de poner al revés. Nunca va a entrar. Aquí tiene pues digamos. Extendidura. Este suaje. Y tiene un segurito en la parte. Entonces tenemos que ponerlo al derecho. Hasta el fondo. Que llegue al fondo. Y abajo. Igual esta memoria. Abajo. Vamos a poner su tapa nuevamente. Dos tornillos hacia arriba. Ponemos los puertos. De manera correcta. Empezamos a poner los tornillos. Recuerden que no los pongo hasta el fondo. Esto lo hacemos por si hay que mover la tapa o algo tenga movimiento. Y poder acomodar. Un poquito complicado. Muy bien. Podemos subir tantito la tapita por si batallamos y acomodamos. Ahora si vamos a apretar. Tengan cuidado al hacer fuerza. Recuerden que la pantalla está en la parte inferior. No vayamos a cometer un accidente. Muy bien. Ahora vamos a volver a instalar su tapa trasera. Tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que la tapa no lleva tornillos. No necesitamos de ninguna herramienta para quitar. Así que al volverla a poner tenemos que tener cuidado para no quebrar los broches y que la tapa vaya a quedar suelta. Primero la voy a presentar antes de cualquier cosa. Que estén los puertos acomodados. Y voy a empezar a apretar. Lo que voy a hacer suavemente. No estoy haciendo fuerza. Observen. No estoy haciendo fuerza. Ok. No vayan a darle fuerte. Hasta ahí lo hice. Ahorita hago una segunda vuelta. Ok. Suave. Lo que no entre, déjenlo así. Muy bien. Ya le di una primera vuelta. Ahora voy a hacer una segunda ya que están casi todos los broches. ¿Escucharon? Faltaba. No estoy haciendo nada fuerte. Lo hago gradualmente para que no se me escape ningún brochecito y también no forzarlo y se vaya a quebrar. Se acabó. Se acabó. Última vuelta. Estoy seguro que está bien. Vamos a poner la tapa trasera. Recordemos lo que les dije. Aquí tiene las basecitas donde vamos a introducir en estos orificios entre diagonal. Lo que dije en un principio. Bajamos despacio. Bajamos despacio. Ahí quedó. Vamos a poner los tornillos. Igual no apretamos hasta el fondo. Ok. Quedaron y empezamos a apretar. Ahora sí. Yo tengo la costumbre de hacerlo de manera inclinada, aunque no es necesario. Muy bien. Tres. Y cuatro. Una vez terminada esa parte, continuamos con la basecita. Esta entra de manera diagonal, con cuidado, hasta el fondo. Y luego vamos presionando aquí abajo. Ok. Así de sencillo. Agarramos de la base, con cuidado. Esta no le pasa nada. Levantamos y agarramos. Muy bien. Como pudieron observar, fue algo sumamente fácil, sumamente regalado. Tengan paciencia. A veces, al levantar la parte trasera, la tapa cuando jalamos, puede ser que no salga como conmigo de una sola pieza. Si la tapa quedó en la tapa, si la tapa quedó en algunos lugares apretada, no salió, traten igual de seguir haciendo un jaloncito o agarren la tapa a los lados, empiezan a manipularla, girarla hacia un lado y al otro, hasta que gradualmente vaya saliendo. Si está muy dura y tratamos de darle un tirón, podemos dañar los broches y esto es más que nada maña que fuerza. Entonces, a nosotros nos salen las tapas de un jalón, pero es más que nada la maña. Háganlo con paciencia. Como pueden ver, no tiene nada de difícil y está hecho el video sin hacer cortes al momento de quitar. Gracias por habernos visto. Espero que te sea de utilidad este video. Si tienes este modelo de equipo. Y hasta luego. Gracias.